Habitualmente venimos y bueno, no somos acá, somos de la provincia de Córdoba, de Jovita. ¿Cómo está compuesta la familia que vino hoy? Bueno, estoy yo, mi marido, la nena, Camila, Mauricio Olvarón y bueno, hoy traemos un amiguito. Y una mascota traemos. Y una mascota, nuevita, incorporación a la familia. Estamos paseando, somos de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur de Guernica y nos encontramos con el motivo de estar en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y la verdad, paseando un poco esta hermosa provincia, la verdad es hermoso. La atención de todos los ciudadanos de acá es muy buena, así que nada, muy contenta. Y la verdad que estamos muy agradecidas a la organización donde pertenecemos porque nos dio la posibilidad de conocer esta provincia tan hermosa. Yo vine a ser en Córdoba, provincia de Córdoba, pero estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, en Recifes. Y sí, conociendo, conociendo por primera vez, viniendo acá en familia. Mi señora, mis dos hijos y mi nieta. ¿Ya conocían estos lugares? Bueno, yo, mi señora y ellas no, pero mi hijo y mi nieta sí. Ya habían venido, ya habían tenido la oportunidad de conocer. Veníamos conociendo pueblos por mediante que veníamos para acá, el volcán, el pueblito hermoso, pintoresco. Y estuvimos en Merlo, sí, porque estamos acampando en las cabañas, cerca de Merlo. Fuimos hasta Merlo, fuimos al circuito Aventura, a hacer tipo, ¿qué hicimos? La tirolesa. La tirolesa. Estaba bueno, algo nuevo. ¿No te dio vértigo? No, por supuesto, mi papá sufre de vértigo y venció el vértigo ahí. Y digo, bueno, está bien, hay que animarse, es la cuestión. Me enamoré de acá, está divino el paisaje, las sierras. Hemos venido en moto a disfrutar de la hermosa provincia de San Luis. La verdad que una belleza. Potrero los funes y vamos a hacer un recorrido por las sierras también. ¿De dónde sos? De Mendoza. ¿Siempre se mantiene el mismo grupo para hacer estos recorridos? Sí, la verdad que sí. Venimos a visitar a los amigos que viven acá y, bueno, siempre hacemos intercambio entre provincias. Vamos y venimos, entre todos. ¿Cómo ven las rutas? Una belleza, la verdad, sí, sí, una hermosa, muy linda, los caminos, todo asfaltado, así que muy linda la capital y San Luis en general. ¿Para dónde van ahora? Y ahora vamos a Nogolí, vamos a ver una gotita a Nogolí. Esta es la tercera vez que vengo a ver el Cabildo, la casa de Tucumán también. No, todo muy lindo, me encanta la historia y me encanta venir cada vez que voy para... Vengo de San Luis, vengo a San Luis desde Mendoza. Me gusta venir a ver esto y traer a gente que no lo ha visto como la pareja mía que hemos traído hoy. ¿Quiénes componen la familia? Bueno, mi marido y una pareja amiga, que son ellos, uno es de Entre Ríos, pero ya está viviendo en Mendoza y ella es mendocina. La historia siempre me gustó y muy bueno todo, muy bueno, muy lindo y bueno. ¿Se sacaron fotos? La primera vez, nos sacaron fotos, la primera vez que vengo acá. Me encantó, muy lindo, muy lindo. Muy lindo todo, muy bello. Y ahora entramos acá, andamos en la Motorhome, recorriendo por pocos días. La verdad que muy lindo San Luis, nos ha sorprendido enormemente con todas las construcciones, con todas las arquitecturas estas que estamos viendo ahora visitando. Las rutas fenomenales, la verdad que muy, muy lindo San Luis. ¿De dónde vienen ustedes? De la provincia de Río Negro, un pueblito muy chiquito de Barda del Medio. Es una ruta obligada a llegar al valle por la ruta del desierto que se le llama en la provincia de La Pampa, llegas a Río Negro. Nosotros conocemos de la Casa de Tucumán porque hemos ido a pasear, pero hermosa, muy linda la verdad. ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires. Muy linda, muy linda. San Luis, que nos un montón conocemos. ¿Y un lugar que quieren seguir repitiendo siempre? Sí, siempre lo elegimos, siempre. Hemos venido varias veces. Somos nacidos en Río, yo de Río Cuarto a Villa María. Y vivimos en Buenos Aires hace muchos años, pero siempre nos venimos para acá. A Merlo, a Buján. Siempre hay un lugar que no lo hemos visto, entonces volvemos a ese lugar. Ahora estamos en Potrero, porque no conocemos Potrero, entonces siempre tenemos un lugar, ¿sí? Sí, sí, hermoso. ¿Conocían estas réplicas? No, el Cabildo sí, pero la Casa de Tucumán no. Y el hotel tampoco. ¿Recorrieron el hotel también? Sí, sí, sí. Estamos alojados allí, en el hotel de La Recoba, sí, muy lindo todo. ¿Qué les parece la atención, el lugar, la vista que tiene? Fantástico. Por las sierras y por el otro del Cabildo. Exactamente, fantástico, un lugar muy lindo, muy lindo.